En esta segunda parte vamos a hablar del tema GEMAS, de la unidad 1. Soy Ana María González y vamos a empezar la teoría. La organización del cuerpo de las plantas es un eje que está marcadamente polarizado y tiene dos porciones básicas que viven en ambientes diferentes. Un vástago orientado hacia la luz, que vive en el ambiente aéreo, compuesto de tallos y hojas, y una raíz, órgano de fijación y absorción que vive en el suelo. Este tipo de cuerpo vegetativo se llama cormo, por lo cual las plantas que los poseen, como las peridocitas y espermatofitas, se denominan también cormófitos. ¿De dónde se origina y cómo se orienta este tipo de crecimiento hacia dos lugares polarizados diferentes? Veamos el ejemplo del fruto del maní con sus semillas. Aquí vemos en una presentación una semilla de maní que tiene dos polos de crecimiento, uno llamado meristema apical caulinar y el otro llamado meristema apical radical. Cuando esta semilla germina y produce una plántula, el meristema caulinar originará el vástago y el meristema radical originará la raíz. A medida que esta plántula crece, estos dos puntos o meristemas continúan en el ápice del vástago y en el extremo apical de cada una de las raíces. Es decir, en una plántula joven, más o menos adulta o una adulta, seguimos encontrando estos dos puntos de crecimiento o meristema apical. Ahora, en una planta adulta, ¿dónde residen o dónde podemos observar estos puntos de crecimiento o meristema? Es la estructura denominada yemas. Aquí vemos dos fotografías, una yema aún sin brotar y una que ya ha desarrollado unas pocas hojas jóvenes. Observando un tallo, estas yemas pueden ubicarse tanto en el extremo terminal como encontrarse también en las axilas de las hojas o las cicatrices que éstas dejan. Continuemos ahora con las yemas. Son estructuras encargadas del crecimiento del tallo que también producen hojas que se inician como primordio foliar. En el interior encontramos el meristema apical caulina. En la significación las denominamos yemas terminales si están en el extremo del tallo o axilares si se encuentran en la unión entre una hoja y el muro. Esta es otra imagen de yemas axilares. Es común realizarlas en forma de diagrama, representando con un círculo grande al tallo o un círculo menor a la yema axilar y un esquema de la hoja a continuación. Se llaman yemas escamosas cuando las mismas se encuentran cubiertas por hojas modificadas. Estas tienen aspecto de escama y generalmente se disponen de manera muy apretada. Pueden ser estructuras oscuras, oriáceas y protegen el ápice vegetativo. Normalmente estas escamas caen cuando se reinicia el crecimiento en la primavera. Si se hace un corte longitudinal de una yema, debajo de estas escamas protectoras encontraremos ese ápice vegetativo, constituido por el meristema y los primordios foliares. En el caso que las yemas sean carnosas o desnudas, no estarán protegidas por esas dichas escamas protectores. En algunos ejemplares herbáceos, es difícil distinguir las yemas del tallo, especialmente si los primordios no están claramente agrupados como sucede en el parque. Las yemas se considerarán vegetativas si producen solamente hojas. Se considerarán reproductivas si forman flores y estas se transformarán en frutos. Bien, encontramos yemas mixtas, es decir, que poseen tanto hojas como flores. Otros tipos de yemas son aquellas ubicadas en porciones diferentes a las mencionadas. Por ejemplo, hablamos de yemas adventicias, aquellas que aparecen en las hojas o sobre el tallo. Y llamamos yemas durmientes aquellas que pueden estar en órganos maduros y adultos, como los tallos del cacao o del guapurú. Aquí podemos ver fotografías donde a partir de tallos muy adultos se están formando flores. Ambos casos se denominan yemas adventistas. A medida que avancen en el estudio de su carrera, verán que en cada cultivo puede aparecer una amplia terminología en relación a las yemas. Otra cuestión es la cantidad de yemas que hay en un nudo. Normalmente es una sola la yema axilar, pero algunas plantas tienen yemas múltiples. De acuerdo a cómo estén dispuestas, podemos reconocer. Yemas cereales, cuando están ubicadas una por encima de la otra en la axila de la hoja. Algunos ejemplos son pasiflora, la bogambilla, que es la comúnmente llamada santa rica. Y hablamos de yemas colaterales cuando están situadas una al lado de la otra en la axila de la misma hoja, formando una fila horizontal. Uno de los casos más conocidos de yemas colaterales lo presenta el ajo, alium sativo. Una cabeza de ajo en realidad es un conjunto de dientes. Cada uno de los dientes es una yema axilar que tiene varias otras axilares a su lado. Uno de estos dientes posee túnicas de protección y de reserva, tema que veremos más adelante en la materia. Aquí tenemos un ejemplo de yemas cereales. Es la planta llamada madre selva, que tiene hojas opuestas y en la axila de cada una de las hojas hay tres yemas cereales. Otro fenómeno en relación a las yemas es el de la concaulescencia y recaulescencia. El tallo, a veces cuando crece, arrastra a la yema que parece insertarse más arriba de la hoja que la soporta. Es el ejemplo de lo que se llama concaulescencia. En el caso de la recaulescencia, la yema puede desplazarse sobre la hoja. Esto sucede en la planta denominada turnera, entre otras. Llegamos al final de esta teoría y continuaremos en la tercera parte, que es el tema raíz.